¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo? ¿Pero era chiquita verdad? ¿Ya? ¿Puedo hacer algo así de saber bien? Aparte de Amazonas, pero no. No, puede ser, no son Amazonas. ¿Qué es lo todo para mí? ¿Pero hacer algo así? ¿Para este? Ya, ¿sabes? ¿Pero qué es lo que lloramos? ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo quiere? ¿Se ve la silla? ¿Se sigue bien? Hasta mañana. ¡Oye! ¡Muaya! ¡No, no, no! Gracias. 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 Gracias.